y papu efe si era la moto de un choque y haremos otra visión y papu de of la oferta 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 hey boss you ok do i look ok no then what are you a f**king moron you're always saying the obvious i can't believe i'm surrounded by people como tú. Desculpe. Escucha, estoy desculpe. Tony, eres uno de mis más confiados de los enemigos. Después de lo que hiciste, eres como un hijo para mí. Mejor que mi hijo. Mejor que cualquier hijo. Tu madre es una mujer feliz. Así lo entiendo. Anthony, es terminado por gente como nosotros. Somos dinosaurios, o dodoes, o dildos, o algo. Te digo, incluso en mi propia familia, me siento como Jesús, surrounded por 12 judases. Digo, escucha esto. Tengo un boss de unión, un abogado, no menos, que me necesito hacer un favor, y ella me pide por dinero? Todo lo que quería era 24 horas de acceso a los docks mientras el golpe estaba pasando. El golpe que me ayudó a organizar para que mis chicos pudieran descargar un poco de droga. Y ahora tengo esto de mierda? Digo, estas son personas que yo he peleado por, personas que yo he matado por. Honestas personas. ¿Y esto es como se repaidó? Es un insulto. Es un desgrace. Nos hemos terminado. Los hombres de honor como tú y yo. Escucha, Tony. Quiero que te llevas algo a ella. ¿Vas a llevar esta mierda? ¿Por ahora? ¿Qué opción tengo? Mira, voy abajo. Párate a ella. Y le diga que me gustaría tener una palabra con ella. ¡Vale! Vale, hay que ir a Portland. Tú, tú, tú. Hay como tú. Tú eres igual. La, 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 la. Vamos a agarrar aquí recto, aquí recto. A ver qué pasa aquí. Subimos, subimos, subimos. Bajamos, bajamos, bajamos. Controlamos, controlamos, controlamos. ¿Épico? 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 Épico. Vale, épico, épico. ¡No te chocas! Espico. Vale, pero fue épico. Vale, épico también. Vale. Salvatore quiere hablar. Yo no sigo el juego Salvatore. Gracias por el donativo. Chicos, nos vemos. O sea que esto era una trampa. Una trampa maldita. Una trampa maldita. Corre. Uy, uy, uy. Una trampa maldita. Igualmente no me pueden pegar porque cuando quieren pegar como que se les pausa la animación de correr. ¿Vieron? No me pueden pegar. Se les pausa la animación de correr. ¿Podemos salir por aquí? Sí, sí, sí. Soy como tú. A huevo. Bueno, llegamos a la siguiente misión. Ah, y nos están llamando. Justo. Pulsa el botón que lees, ¿vale? Ah, es la madre. Que se va a tomar por culo también. Hoel. Selector. A, E... Selector. Selector, eh? ¿Cómo está ahí? Estoy feliz de que te aparezca. Quiero que te hagas algo para mí. Si no puedo tener esa mierda de un boss de la Unión a mi lado, seguro que podría tener a la gente a jugar conmigo. Vale, vamos a ir por aquí. Aquí hay dos juntas, juntas, además. Súbete. Si, si, si. Vamos. Súbete. 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 ¿Súbete? ¿Súbete? Uy. Uy. ¿Casi choco sin parar? Vale, chicas, súbete Gracias Vale, te vamos a llevar al piquete Pero antes Antes de un buen piquete Vale, vale, vale Ok Permiso Aquí como que repitieron un poquito Las misiones de GTA 3, ¿no? Nos da que llevar a las prostys a la policía O eso se me parece, no sé Seguro los cuentan Ah, es por aquí Ah, sí, sí, sí Ah, vale, ese no es la policía, pero es Vale Me cojo más chicas Y eso Otras tres y ya, ¿no? O sea, los ocho y quince, vale Para ti te voy a dejar No voy a poner esas que están aquí Súbete Vale Una más cerca, la más cerca, la más cerca, esta izquierda, es la izquierda, la más cercana, sube, 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 vale, y ya agarramos a la que estaba allá abajo y listo, vale. Uff, así que, o sea, no tiene dificultad esta misión, pero lo que tiene es que los lugares están muy lejanos, muy lejanos. Súbete. Vale, nos fuimos. No fuimos, hostia, épico, no lo hicimos bien, pero lo hicimos, jajaja. Uy, ya. A huevo, a huevo. Cinco minutos más tarde. Ayúdeme. Hey, Tony. No puedo salir ahora mismo. Estoy ocupado, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué huevo? ¿Qué huevo es ese huevo? Mira, Tony. Estamos catering con algunos, eh, especialistas hoy. Esa cosa está dentro de esa ropa de oro. Lo que deberías estar preocupado con vosotros es esa casa de Leone Gaming, en St. Marks. Los sindacos están ganando nada de eso. He escuchado que van a golpear el lugar de la mapa. Vale, vale. Los sindacos. Inspección al casino. El casino, los sindacos. Vámonos por aquí. Izquierda. Pollo, derecha, la izquierda. Ah, sí, es aquí. Vale, es aquí, es aquí. No sé qué era más lejos, eh. ¡Hostia! No me jodas esta misión, culo. ¿Tony? ¿Tony? Ajá. He escuchado que hay un montón de sindaco goons que vienen a tu camino. Y ellos empacan mucho tiempo. Cuéntate. Gracias, JD. Me aprecio. No tengo nada más, wey. Ta-ta-da-ta. ¿Esa va a venir por aquí? Oh, sí, 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 que viene por aquí. Oh. Vale, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Quita, 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 quita. Uff, matelo, matelo, matelo ¿Me puso? Espero que no, eh Vale, tengo arma, tengo arma De la miratol con flema Vale, aquí se cambia Aquí solo es esperar que venga el otro, eh Aquí solo es esperar, pero no sé por dónde vendrán Si pongo autos ahí, no pueden poner bombas, o sí O sea, ¿poner autos aquí? Cuidado, cuidado ¿Será truco esto? Básicamente no pueden poner No pueden poner ¿Por qué? Porque el sistema Sistema cardíaco lo impide ¿Vale, se lo pongo aquí? No, ojo ¿Vieron que les dije? Uff ¿Vieron, vieron, vieron? Oh, hijo de puta No No, hostia, los autos Hostia Me quedé solo, ¿verdad? Me quedé solo Más solo que una laguna, eh ¿Y tu arma? Espera Tengo 30 balas, no más, güey ¿Vale? Esperan a que vengan por acá Hostia, la camioneta está No me jodas No 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 Quitate, quitate, quítate Quítate, quítate Quítate Vale, vale, vale Uff el sindaco ha encargado de no nos va a volar casi no de una ostras y qué quiere que haga no otro cambio no puedo hacer nada o sea básicamente no puedo hacer nada a no hacer que haga es puta madre no acá de ellos solo aquí la calle yo solo pero que le dije los medios corre hoy está más lenta que su puta madre y por qué a huevo misión superadísima pana conmigo déjense de mamadas ok a a a a a a a a a